Y no podemos dejar de reforzar nuestra posición en ese sector de actividad, porque como ocurre casi siempre, cada vez que hay un impulso de determinadas economías, economía verde, economía circular, economía digital, pues hay muchas otras iniciativas empresariales que van a intentar estar también prestando servicios en esos ámbitos y generando empleo en esos ámbitos.